Música Estoy aquí Dime ni lo que gusta Y fue así Música Música Encuentré una solución La pesadilla me va a arrastrar Raras historias Te cuentan sobre mi soy el asco Y me voy a matar Y ahora que Estoy aquí Ven y no te gusta Que estoy aquí Me voy a sentir Me voy a sentir Me voy a sentir Me voy a sentir Me voy a sentir